Hola, bienvenidos a Adventure Awaits. Hoy traigo para ti, ¿por qué deberías viajar a Irán? Hay países que son menos conocidos por viajeros y turistas, y deben ser descubiertos. Irán es un gran ejemplo de ellos, un país ancestral y único en Asia. Aún así, siempre hay alguna pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué debería viajar a Irán? Quizás supongas, debido a las sanciones, Irán no es un país desarrollado y que los iraníes viven en el siglo XIX y viajan con vehículos antiguados, pero en contra de la creencia popular, son uno de los países más desarrollados de Asia. Además, hay muchas razones convincentes para viajar a Irán, aquí algunas de ellas. Número 1. Es un país de cuatro estaciones. Imagina que para las vacaciones de Año Nuevo viajarás a Irán. Decides quedarte dos semanas y, como mucho, otros que viajan aquí, elige la ruta cultural clásica de Irán. Pero de repente, ¿alguien te habla de otras actividades fascinantes en el país? ¿Te gustaría ir a Skia? Luego, explorar algunos de los desiertos, o ir a nadar en las agradables aguas tibias del Golfo Pérsico, o pasear por un bosque único, o tal vez subir por las montañas que están por encima de los 4.000 metros. Entonces, te preguntarás, ¿es posible ahora? La respuesta es obviamente sí. Ahora sabes que este es un país encantador que te ofrece muchas aventuras. Número 2. Es un país con una historia y una cultura muy rica. Irán está considerado como uno de los países más antiguos del mundo y te sorprenderá con sus 7.000 años de historia. Te intrigará la cultura única y exquisita, la historia, la cocina, la arquitectura de todo el país. Además, la hospitalidad de la gente corriente es realmente atrevida. Aquí, algo que nunca has experimentado antes. Solo viviéndolo, personalmente podrás comprender la riqueza que este aporta el haber elegido el camino menos transitado. Número 3. Irán tiene una infraestructura turística de gran calidad. Puedes viajar en avión, coche, autobús y tren para visitar el país. Puedes comprar fácilmente los billetes online y viajar en cualquiera de estos lugares. Además, se puede encontrar alojamientos como hoteles, albergues y alojamientos ecológicos en muchos lugares. Puedes encontrarlos y reservarlos fácilmente por internet o por teléfono. También hay otras instalaciones de la vida moderna cuando viajas. Por ejemplo, tenemos nuestra aplicación local de taxis por internet, como Uber, llamada Snap. Puedes acceder a esta aplicación en la mayoría de las ciudades de Irán. Número 4. Es un paraíso para los amantes de la comida. Por último, pero no por ello menos importante, su riqueza gastronómica es maravillosa, con una gran variedad de comidas y bebidas. Aunque las bebidas alcohólicas están prohibidas en el país, tienes una gran variedad de opciones. Bebidas que han sido consumidas por los iraníes durante siglos. Las bebidas dulces con extracto de hierbas locales son muy populares aquí. La comida iraní es muy especial y deliciosa también, pues los iraníes pasan mucho tiempo en la cocina, ya que es una gran parte esencial de su vida. La comida es espectacular. Como datos, Percian Gualt se enorgullece en realizar visitas guiadas en Teherán, en Izafahan. Teherán es la ciudad más moderna de Irán. Pues por si no lo sabías, Teherán, la capital bicentenaria de Irán, es la ciudad más moderna de Irán. Es una ciudad metropolitana con más de 10 millones de habitantes. Una ciudad con muchos lugares históricos, museos, palacios, cines, montañas, parques, restaurantes y todo lo que necesitas. Aunque mucha gente solo se queda aquí por poco tiempo, también puedes ir a Izafahan, la mitad del mundo. Muchos viajeros conocen a Izafahan o Izafahan como una de las ciudades más atractivas de Irán que refleja la época glamurosa del imperio persa. Hay muchas atracciones que puedes visitar allí y familiarizarte con esta ciudad única. Hay un famoso dicho entre los iraníes sobre esta ciudad de Izafahan, la mitad del mundo. Cuando caminas por ella, te encuentras en un ambiente histórico que tiene toneladas de nuevas y encantadoras sorpresas para ti. Así que gracias por ver nuestro video. Para obtener más consejos de viaje de nuestros guías locales, puedes ver nuestros videos que tenemos en nuestro canal. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos y compartirlo. Hasta la próxima.